Hola Argentina, ¿cómo están? Bueno, acá seguimos con la gira europea de OCR. Acá estamos en la isla de Gran Canaria, con el gran señor Adai, que bueno, es el creador del gimnasio LVM, Salud y Entrenamiento, uno de los gimnasios pioneros del OCR. ¿Cuándo arrancó? Bueno, primero quiero mandar un saludo también a toda Argentina y muchas gracias por esta visita. Bueno, pues nosotros arrancamos en mayo de 2017, ya hace 5 añitos que estamos por aquí y muy contentos con la acogida en la zona y en la isla y en las islas. La verdad que sí, muy contentos. Escúchame, ¿no? 2017. Creo que en Argentina todavía en el 2017 no existía el OCR. O sea, vos montaste en el 2017 tu gimnasio, pero ¿cuándo arrancaste? ¿O cuándo conociste el OCR y cuándo arrancaste? Vale, te cuento. Bueno, realmente conocí las OCR, que lo hablábamos antes, gracias a Yui Barbés, que de aquí le mando un saludo. En el 2013, más o menos, le hicieron, si no recuerdo mal, le hicieron una entrevista en la archiconocida revista MenHealth y ahí empecé un poco a conocer el mundo CERI. Ya mi primera prueba fue en 2014. Como te comentaba antes, empecé a entrenar a gente un poquito más a nivel de autenticidad en la playa y ahí está un poquito más con el peso corporal y otro tipo de estímulos. Y ya en 2017, a finales de 2016, decidí dejar el otro trabajo que tenía, donde ya empezaba a entrenar a gente con lo poquito que tenía y montamos aquí donde ya tenemos una infraestructura un poquito mejor para el desempeño del deporte. Increíble. Acá estoy con uno de los mejores atletas de OCR, no es que es solamente profesor. Estos son flores. Pero bueno, hablando de entrenamiento, ya que lo mencionaste, que a nosotros es lo que algo que nos importa mucho, porque todavía en Argentina, no sé, en España, que es sin la pregunta, ¿ya hay algún modo de entrenamiento? Bueno, realmente no hay un modo, no hay una línea a seguir. Cada entrenador, según su bagaje, según su experiencia en las pruebas, pues va llevando el tipo de entrenamiento como él quiera. Realmente todos nos centramos casi en las suspensiones, porque realmente son las pruebas más complicadas de superar y más o menos solemos trabajar la fuerza de tracción a nivel escapular, a nivel de la cintura escapular, de la zona del hombro, del core, la estabilidad, la movilidad del raki en particular, la corona vertebral. Pero realmente no hay un dossier, una manera de entrenarlo en la que todos confluyamos. La verdad que no hay nada. O sea que depende de cada entrenador. Sí, depende de cada centro y cada entrenador. Pero siempre, o sea, buscan entrenar todo lo que son obstáculos de diferentes patrones, movimientos, empuje, tracción, pero también está en running. Hombre, está claro. A ver, realmente para entrenar para un OCR, lo ideal es trabajar todas las cualidades físicas básicas. Entre ellas está la resistencia, no solo a nivel de tejido, a nivel muscular, sino a nivel de deporte cíclico. En este caso, la carrera a pie es muy importante, porque una cosa que tiene en cuenta la gente, que trabajar la carrera a pie también te va a mejorar la oxigenación orgánica a nivel sistémico completo. Entonces eso te va a ayudar también a tener una resistencia en el agarre, en la fuerza de tracción y en definitiva en la parte superior del cuerpo. ¿Cómo habla, eh? Buen trozo. Es más, hablando de running, recién corrimos, ¿cuántos corrimos? Corrimos 10 kilómetros. 10 kilómetros, que para él fue como un trotecito, yo no podía ni hablar. Pero bueno, subimos una montaña muy linda. Después de un entrenamiento de fuerza. De fuerza específica, sí señor. De fuerza específica. Y hablamos de que el gimnasio se llama LDM. ¿Por qué LDM? Bueno, el LDM lo creamos, bueno, lo creé yo en mi otro trabajo en un ratito de desconexión, porque para mí es muy importante, encauzándolo en las OCR o en la vida funcional de las personas, la libertad de movimiento. En una carrera de obstáculos, al final lo que quieres hacer es correr franqueando obstáculos, una cosa muy parecida a la vida misma. Y tener libertad de movimiento te hace avanzar, terminar. Y en el caso de la vida de la gente a pie, de los ciudadanos, pues una persona, por ejemplo, Toto, una persona con 60 años que no se puede levantar del sillón, no le va a permitir vivir la vida que le quede. Pero en cambio, si hacemos un buen trabajo, bien planificado, una persona, por poner una persona de esa edad, podemos hacer que pueda disfrutar más de la vida, tener más capacidad funcional, de ir a comprar solo, de viajar, de bailar, de seguir teniendo una vida motriz rica. De vivir. Exactamente. Entonces, para nosotros, la libertad de movimiento es el inicio, la esencia de todo ser humano. Me encanta, me encanta, señor. Y hablando de tu gimnasio, ¿vos solamente das clases de OCR? No. ¿O también qué...? Nosotros impartimos aquí entrenamiento funcional, OCR Training. También tengo clientes de entrenamiento personal con todos los objetivos. Como antes comentaba, personas mayores que quieren mejorar su vida funcional, gente que quiere perder peso, gente que quiere mejorar en las OCR, gente que quiere ganar masa muscular. Así que es verdad que somos especialistas en OCR, pero trabajamos con todo tipo de perfiles. Perfecto. ¿Y a distancia...? También, a distancia también. Corredores y a opositores, gente que quiere opositar, y obviamente a corredores de obstáculos también. Exacto. Tanto, corredores tanto de trail como de ruta también, como de asfalto. Buenísimo. Bueno, vos dijiste que en el 2013 fue que conociste el OCR. Pero después, ¿cómo hiciste para meterte en el mundo de OCR para poder aprender todo lo que hay que saber para poder después transmitírselo a la gente? O sea, vos estudiaste en educación física, ¿qué estudiaste acá en Canaria? ¿En qué te especializaste? ¿Cómo hiciste para llegar a tener esto? Porque, perdón, como que en Argentina todavía esto no existe. Vale. A ver, realmente yo empecé, como te comentaba antes, haciendo mi espíritu, me hice algún curso de formación de monitor de musculación, porque había un gimnasio, una sala al lado de mi casa, y me llamaban para quedar roditas cuando alguien se iba de vacaciones. Pero claro, te das cuenta que te hace falta más formación, formación reglada y formación complementaria. Entonces, lo primero que hice fue técnico superior de actividades físicas y animación deportiva. No es una carrera, pero son enseñanzas superiores, es un ciclo de grado superior. A partir de ahí, formación complementaria para entrenamiento personal, para entrenar a deportistas de resistencia, deporte cíclico, como son la carrera a pie, el ciclismo. Luego me he hecho distintos cursos de alta intensidad, de trabajo con el peso corporal, etcétera, etcétera. Y realmente, como hablábamos antes, no hay ninguna enseñanza, porque aún creo que ninguna parte del mundo está considerado la OCR deporte, no en federación. Entonces, no hay nada reglado. Como mismo hablábamos antes, no hay un sistema de entrenamiento. Entonces, lo que yo he hecho es formarme en distintos ámbitos para intentar encauzarlo en el entrenamiento de la OCR. Es verdad que el curso de entrenamiento personal que yo hice tiene halterofilia, tiene un poquito de powerlifting, de entrenamiento con cargas, tiene un poquito del trabajo con el peso corporal, tiene un poquito de carrera a pie, deporte de resistencia. Entonces, sabiendo un poquito de cada cosa, es como una pequeña semilla para hacer este pequeño vuelo para entrenar para la OCR. Y última pregunta, que también para nosotros es muy importante, para poder mejorar general, o sea, para poder mejorar en forma general esta disciplina que es la OCR, que para eso en esta gira, gira europea de la OCR, para aprender y poder mejorar en Argentina y Latinoamérica. Tema carreras. Si vos fueras organizador, o vos siendo corredor, que lo sos, ¿en qué te enfocas para que sea una buena carrera? Realmente, una de las cosas que creo que no se debe enfocar una carrera, que así quizás te lo respondo, es en solo poner obstáculos de suspensión con excesiva complicación. Entonces, tiene que ser un compendio de todo, de trabajo de todas las cualidades físicas básicas. Debe haber carga, debe haber suspensión, debe haber equilibrio, debe haber flexibilidad incluso, trabajando ese tipo de obstáculos, que pueda haber flexibilidad en una suspensión. Pero realmente que tenga un compendio de todo, que no sea una carrera imposible, como hablábamos, sino que tenga un poquito de todo, porque al final realmente una carrera de obstáculos es una carrera a pie con elementos que dificultan y no imposibilitan el avance, lo que hablábamos esta mañana. Entonces, para mí es muy importante que tenga un compendio de todas las cosas y realmente escuchar al corredor que es el que tiene la clave. Es verdad que hacer una carrera es muy diferente de organizar a correr en una prueba, pero realmente quien tiene la clave de dentro, ya a pulsaciones altas, es el corredor. El tema de las carreras, el tema de las reglas de las carreras, por ejemplo, la regla de que el obstáculo tenés una sola posibilidad de pasarlo y si no tenés que penalizar, vos como un corredor, ¿qué te parece? Me encanta. Una posibilidad. One try, me encanta. A ver, yo soy partidario de que haya carreras en las que haya más o menos buen trae o que no haya ninguno, pero al final que se pueda permitir eso en las carreras, ¿por qué? Porque a lo mejor te puedes permitir que la gente no se venga abajo psicológicamente, como hablábamos. De que tú sabes que a lo mejor esos obstáculos no los controlas hoy día, no sabes hacerlo, pero sabes que vas a terminar. Incluso si trabajas con otras cualidades físicas, puedes llegar a una buena posición. Hay gente que va a las carreras y dice, sabe que esos obstáculos no lo puede pasar. Y entonces ya se desmotivan, van sin ganas de correr, porque saben que ahí van a penalizar o lo van a descalificar. Pero con este tipo de reglamentación, me parece muy interesante para que la gente vaya avanzando. No diría que todas las carreras fueran con one try, pero sí que dentro de la misma carrera hubieran obstáculos de one try y obstáculos de normativa, vosotros en España obligatorios superar obstáculos, o incluso que hayan carreras con una normativa y carreras con otra. Me parece que enriquece mucho el deporte. Eso te iba a preguntar. ¿A vos te parece mejor que cada carrera tiene sus reglas? O que haya reglas, porque por ejemplo, a mí me gustaría que haya reglas uniformes, así por ejemplo como el fútbol o cualquier deporte, penal es penal. Bueno, acá el obstáculo se pasa de tal manera y tenés determinadas oportunidades, porque creo que depende de eso es cómo lo entrenas vos. Claro. Pero bueno, ¿qué opinas vos de que haya diferentes reglas en carreras o que haya reglas uniformes en todas? Yo creo que a veces, obviamente, es uno de los problemas que se sabe en muchos países, es que no hay un consenso, está claro. Pero sí que me da dentro de un consenso de cómo superar un obstáculo. Me parece bien que hay algunas carreras, aunque a lo mejor se quieran separar en dos tipos de ligas, a lo mejor, que unas carreras tengan one try y otras no. Bueno, pero da la posibilidad a la gente que está desmotivada con correr en élite, que no puede superar los obstáculos, a decir, venga, a esta voy, porque sé que aunque no pueda pasar una cosa que tengo aquí ahora mismo bloqueada, pueda terminar. Entonces, podría responderte de muchas maneras, pero sí que es verdad que debería haber un consenso en cuanto a superar el obstáculo. Eso sí que es verdad que debe haber un consenso. Bueno. Bueno, gente, no nos vamos a morir más. No sé si vos tenés alguna pregunta. Nada más, como te he dicho, muchas gracias por venir al EDEM, muchas gracias por esta incursión en el mundo ser español-europeo y nada, un abrazo a todos en Latinoamérica. Bueno, y muchas gracias por la invitación de poder entrenar acá. Gracias por ver esto de estar ayudando a que siga cumpliendo mis sueños y no solamente eso, sino que siga creciendo el deporte en Argentina. Así que bueno, gracias. Para nosotros un placer.